Me has hecho saber que ya no querés vivir conmigo, que vas a olvidar mis caminos, mis caminos. Yo puedo entender tu rabia, todo y todo tu motivo, pero yo te haré con tu olvido, con tu olvido. No vas a olvidar todos los años que te he dado, no vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias, solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado. Has decidido que te apartas de mi vida. A mí me pesa la culpa por las cosas que te he hecho, a mí me duele la vida, por lo que ahora me pides, yo sé que no te gustó. La vida que yo he llevado, pero así me hizo Dios. Contento y enamorado, pero así me hizo Dios. Contento y enamorado. Si me vayas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila. Y si me vayas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila. Que yo lo que hago es resignarme, me curo solo las heridas. Que yo lo que hago es resignarme, me curo solo las heridas. Comencé a luchar cuando me enamoraron, pero ahora te vas y no entiendo, y no entiendo. Me vas a dejar, faltando el sagrado juramento. No importará, si yo vuelvo, si yo vuelvo. A mí me duele que se acabe nuestra historia, y que sigamos cada uno por su lado. Hoy tu pretexto es que siempre vives sola, no cae en cuenta que tú también has fallado. Si me pesa la culpa, por las cosas que te he hecho, a mí me duele la vida. Por lo que ahora me pides, yo sé que no te gustó. La vida que yo he llegado, pero así me hizo Dios, contento y enamorado. Pero así me hizo Dios, contento y enamorado. Y si me vayas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila. Y si me vayas a dejar, déjame, si te puedes quedar tranquila. Que yo lo que hago es resignarme, que yo lo que hago es resignarme. Me curo solo las heridas, que yo lo que hago es resignarme. Me curo solo las heridas, y si me vayas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila. Si me vayas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila. Que yo lo que hago es rechinarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es rechinarme